Bueno, primero agradecer por la invitación que me ha usado para estar acá. Para mí es muy importante la derogación de esta ley, de lo que es la cual nos sujeta diariamente nuestro andar en el lugar donde vivimos. En el año 2010 empezó la persecución judicial hacia las personas por defender un derecho que corresponde a los indígenas jóvenes. A través de un corte de ruta, permanecimos cuatro o cinco meses en la ruta reclamando la devolución de las tierras, una vez que hemos sido expulsados de la ruta, la fuerza pública, la policía provincial y la gendarmería. Muchas veces se quiere justificar la represión cuando el lugar es una jurisdicción federal. ¿Por qué actuó la policía provincial cuando no tiene competencia en la jurisdicción? ¿Y la gendarmería por qué autorizó a la policía intervenir en estos ejercicios sin orden de un juez federal, respaldando la actuación de la policía de la provincia? A partir de ahí se generaron causas penales como usurpación, resistencia a la autoridad, daño a la propiedad privada, ideólogo intelectual de la muerte del hermano Roberto López y del policía, Falcón. Y después la carátula que se volvió a recaratular como una figura muy fuerte para mí fue un potencial terrorista, de la cual los fiscales de la provincia Formosa dijeron que no me podría liberar de esas causas porque estoy siendo investigado por los delitos que se me acusa. Esa gravedad de la aplicación de esta ley antiterrorista va en contra de la gente que defiende y lucha por el derecho de los demás. Así que la importancia que estará acá es poder poder dar discusión a la causa que estamos denunciando y apoyar este proyecto para que se pueda derogar esta ley antiterrorista porque no es favorable para ninguno en los sectores sociales.